...la punta de los dedos, la punta de los dedos, se te ampolla. Sí. ¿No le pasó nunca? Bueno, pero hay gente que en el verano le gusta, Sandra. ¿Te acordás la foto del ex ministro de Economía? Sí, se acuerda. ¿La baña? Cuando salió con las medias. Bueno, ¿qué tienen en común la baña y el polaco? Ahí está. Ahí está. Ahí el look, chicos. A ver. Solamente el look, y acá tenemos las imágenes del polaco descansando en Aruba. Este video lo subió su pareja, confirmamos, su pareja, Barbie Silenci, que viste que no sabemos a veces que sí, que no, que sí, que no. Bueno, ahora están en pareja los dos, su pareja. En Aruba disfrutando un poquitito y ella le dice, che, dale, en serio, en serio. Da este, el buco no da. Ojo que también se usa mucho la media en la chancla esa derecha, viste, la chancla. Y hasta los futbolistas la gustan, viste, que hemos visto a Rodrigo de Pola, a Messi con la chancla. Calzada bien arriba, viste, que en una época no se usaba tan arriba el soquete. No, ahora es como que está medio tendencia. Ella en Aruba divina, toda diosa, y luego mostraba a él y dice, no, che, ¿qué hacés este en medias? ¿Piache, te veo muy callado? No, no. Pero aparte el bronceado. ¿Dónde pasa lo que dijo Santa? Inconcebible. Inconcebible. Pensé que ibas a decir inconstitucional. No, no, no. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta. Algunos de ustedes tres se va a acostar con las medias puestas porque le agarra frío en los pies. Yo ni en Pepe. Ignacio, nada. Somos hombres de alta temperatura. Bolsa de agua caliente. No, no, no. Somos de alta temperatura. Yo se odio de bolsa de agua caliente. ¿En serio? No, no. Se me cayó un ídolo. Y bueno. No. Bolsa de agua caliente en los pies. ¿Se te llega a abrir la botella de agua caliente en la noche? Ah, te regalo. Sandra, para dormir no existe el pijama. Ay, es un montón. Es un montón. Es un montón. No existe el pijama. No quiero saber cómo dormir. O sea, yo te repreguntaría y cómo dormir. Pero ¿sabés qué? Hacemos el corte. Lo hacemos en redes.